Amigas y amigos de YouTube, estás en Fat Video, si vas a poner otra cápsula con tu amiga Fabi, como están mis suscriptores y suscriptores, les mando un cordial saludo, un cordial abrazo, igual a los países y ciudades que ven mi canal también, un cordial saludo, un cordial abrazo, cuídense en este coronavirus, no bajen la guarda y pongan sus cubrebocas, su careta, sus lentes, llegando, saniticen todas las cosas que maniobraron fuera de casita, mira, esta cápsula, te voy a decir rápido los ingredientes, son medio kilo de arroz blanco hervido con canela, ok, le escurres tantita agüita y le vas a poner un litro de leche entera, después de ahí la revuelves, ok, pero el sabor acuérdate que es la canela y la vainilla y la leche, ok, le pones un chorrito, pero ya así calientito, así calientito, le vas a poner un sobre de flan, es un sobre de flan, sabor vainilla, ok, y ya que esté así calientito, le vas a poner lo que es por acá, la leche condensada, la leche condensada, ve, que ricura es esto, ok, le vas a poner la leche condensada y le vamos a poner aquí estas, estas pasitas, y ve que rico queda, tu arroz con leche, mis amigas y amigos de youtube, que rico queda, esta fue una cápsula rápida, concreta, acuérdate, fue medio kilo de arroz blanco hervido con canela y le pones un chorrito de vainilla, después, le escurres un poquito el agua y le pones la leche entera y así caliente, le vas a poner lo que es el sobre de flan y la lechera encima para que le de el sabor y las pasitas, ve, que rico postre, en la noche va a disfrutar tu esposo, tus hijos, tu familia, acuérdate, estuviste en fast videos, aprendes la cápsula con tu amiga Fabi, quítate el estrés, sé feliz, y se acuerda que la sonrisa es la terapia del ser humano, y nos vemos hasta la próxima cápsula, que estén muy bien, bye.